...sin descanso para que los frutos del progreso lleguen hasta el último rincón del país. Ese fue el sueño de Juan Pablo Duarte. Ese era el proyecto político del profesor Juan Bosch. Y ese es hoy el legado al que tengo el inmenso honor de haber contribuido. Nuestro país tiene un gran futuro por delante. No dejen que nadie los convenza de lo contrario. No le pongan frenos a sus sueños ni a sus buenos deseos. No es momento de parar y nunca lo será. Las capacidades y los anhelos de nuestro pueblo nos guiarán hacia nuevas metas. Porque esas capacidades se están desatando por fin de un pasado de carencias y opresión. Este es el momento de impulsar su vuelo y comprobar hasta dónde somos capaces de llegar. Nos queda mucho por hacer, mucho por construir, mucho por crear, mucho por conquistar y también mucho por aprender y por ofrecer al mundo. Avancemos con la mano siempre tendida al prójimo. Avancemos con honradez, con diligencia y con sentido de deber. Avancemos también con la confianza del que camina sobre terreno seguro, sobre el trabajo bien hecho, sobre los cimientos sólidos que hemos construido como pueblo. No les quepa duda. Yo seguiré acompañando el camino de nuestro pueblo y sirviéndoles donde quiera que me necesiten. No nos detengamos y con la ayuda de Dios libremos las batallas que nos presenten por nuestros hijos y por nuestros nietos. Sigamos haciendo lo que nunca se ha hecho en la República Dominicana. que vivan nuestros padres fundadores, que viva la República Dominicana, que viva el pueblo dominicano. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Déjenme levantar la sesión todavía. Gracias. 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 Gracias.